¿Qué es lo mejor son las medidas preventivas? Se han probado muchos compuestos, la verdad es que ninguno ha sido o se ha asociado a mejoría en el grado de fibrosis, de inflamación del hígado. Lo que sí se ha demostrado que funciona es tratar directamente farmacológicamente el síndrome metabólico, es decir, al paciente que es diabético, controlarle sus cifras de glucosa, al paciente que tiene alteraciones en el metabolismo y el colesterol, controlarlo farmacológicamente y también el ejercicio y una dieta balanceada.